Desde la Cámara de Comercio Integrante y la Comisión Directiva y también de una parte fundamental que es la parte de responsabilidad social empresaria. Gracias por venir, José Martín. Gracias a ustedes por el espacio. Efectivamente sí, venimos a invitar al público en general a que participe de este evento que se va a realizar el 22 de mayo, mañana, a las 20.30 horas, en el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se conmemora todos los 17 de mayo, es decir, fue este día viernes, en esta línea de generar conciencia, de ser una sociedad más sustentable e intentar con pequeños aportes, pequeños cambios, es que vamos a hacer una presentación en la que nos van a acompañar dos empresas socias de nuestra Cámara. Por un lado tenemos a Parino Group, que es una empresa de seguridad industrial que se ha instalado también en la localidad de Puerto Vilelas con una planta de reciclado de fluidos especialmente y otro tipo de residuos y la empresa Vika Neumáticos, a través de su sector de responsabilidad social empresaria, crea Vika NFU, Neumáticos Fuera de Uso, para realizar un tratamiento, lúgicamente, de todos los neumáticos que vamos desechando. El espíritu de este encuentro, más allá de que las empresas puedan mostrar lo que hacen, también tiene un incentivo, ¿no es cierto?, para todo el público que asista, por eso es para todos, y que los socios incluso que también seguramente tienen algún vehículo que desechan algún fluido o algún otro tipo de residuo, entiendan que si bien es más difícil hacerlo quizás desde su propia estructura, porque demanda una inversión y una serie de requisitos, entiendan que también lo pueden hacer desde nosotros aquí como ciudadanos comunes a una empresa que tenga por lo menos un vehículo o una flota de vehículos, a una empresa que haga mantenimiento de sus vehículos con los aceites y demás que ya no se ocupan y de otro tipo de fluidos. Y bueno, por supuesto que contamos con el apoyo también de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, vamos a tener la presencia también de su equipo de responsabilidad social empresaria que nos va a estar acompañando, va a estar dando testimonio de lo que CAME hace a nivel nacional con este tema también, pero básicamente queremos no solo mostrar, sino incentivar, si la gente se puede ir de allí con una noción de que nuestra casa común, tenemos un solo planeta, ¿no es cierto?, tenemos que cuidarlo, y bueno, a través del mensaje a las empresas que contribuyen al mejoramiento o a la sustentabilidad, si la gente se puede llevar ese mensaje, el objetivo está cumplido. Sí, porque muchas veces nosotros tenemos una empresa, pero no sabemos cómo contribuir y cómo ayudar. En este caso estas dos empresas están mostrando su ejemplo. ¿Cómo es el resultado o cómo les manifestaron o les transmitieron también que tienen buenos resultados en cuanto a esto? Lo que primero nos transmiten es el cambio que se está viendo. Creo que las nuevas generaciones están teniendo cada vez más conciencia de esto. Entonces, desde no tirar el papelito en la calle hasta llevar un neumático a reciclar, creo que hay muchas cosas por hacer en el medio, y bueno, lo que estas empresas hacen es contribuir desde allí, incluso convirtiendo eso que ya está fuera de uso en una materia prima nueva, que se realiza para otro tipo de productos, generando inclusión, porque también tiene que ver con un personal femenino que puede participar, son tareas muchas veces livianas, de riesgo, pero que pueden ser realizadas también por cualquier persona. Entonces, creo que es un todo de inclusión, de responsabilidad social, y por supuesto en este caso, insisto, en el marco del Día del Reciclaje, generar este mensaje de poder hacer un pequeño cambio y contribuir a que podamos cuidar nuestro planeta. Hay más empresas que se están sumando. Vemos también las imágenes ahí que estamos compartiendo. Además de neumáticos, también se suma la energía solar, ¿no? La energía, en este caso, de algunas empresas que están optando por esto. Exactamente. Puntualmente, la empresa Vica Neumáticos, como te decía, tiene esta división de neumáticos fuera de uso, pero también estará presentando lo que instaló en una nueva sucursal que abrieron aquí por Ruta 16, con paneles solares como techo para la playa de estacionamiento, para los vehículos de los clientes y el personal, el techo es de paneles solares y abastece a todo el galpón. O sea, tiene un doble uso también. Totalmente. Más allá del económico también, por supuesto, para que para todo empresario es importante. Pero nos parece muy valioso que podamos hacerlo aquí, en nuestra región, en nuestro norte grande, ¿no es cierto? Que podamos mostrar que aquí también hay innovación, que hay desarrollo, que hay empresas con conciencia ecológica y que están dispuestas a hacer las erogaciones necesarias para contribuir a esto. ¿Cómo trabajan desde la Cámara con esta parte, con RCE, que es muy importante también con las empresas? Con la Cámara estamos constantemente llevando a cabo acciones de este tipo, desde armar una demostración como esta a ir a plantar un árbol. Tenemos nuestros otros miembros muy activos también en esa parte. Entonces, la Cámara, al renovar su comisión, al incorporar gente joven con otra conciencia o quizás con otra formación, bueno, empujamos desde ahí, ¿no es cierto? Trabajamos mucho en eso. ¿Cuándo se va a realizar este encuentro? Y seguramente que va a haber más después de esto, ¿no? Sí, este se va a realizar mañana, 22 de mayo, miércoles, 20, 30 horas. La inscripción es para todo público, insisto, y está abierta a través de la página de la Cámara, que es ccres.org.ar o a través de nuestros teléfonos. Perfecto. Si vamos a compartir también el teléfono para que la gente también se pueda inscribir por ahí o, si no, a través de la página también. A través de la página también. Sí, directamente. Ni bien ingresan, debajo del logo hay un banner en el inicio de la página, ahí pueden hacer clic y ya tienen más información. ¿Tiene que tener alguna particularidad la persona que quiera ir o no? No, 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 justamente se extiende a todo público, seguramente participen socios y demás empresarios, pero la idea es bajar este mensaje que en el que insisto, como decía al principio, entonces cualquiera puede participar. Muchas gracias, Juan Martín. A ustedes. Hablamos con Juan Martín Alfonso aquí desde la Cámara de Comercio.